¡Ándele, Minacho! ¡Vámonos para Morelia, Algar! Carretera, Ciudad Juárez ¿Cuántos casos han pasado? La tarde estaba lluviosa, con su pipa había cargado Combustible peligroso, a Juárez sería llevado Ya se estaba oscureciendo Triste se veía el camino Cuando Juan Dibli, su nombre, era un pobre campesino Que le pedía un aventón, Juárez era su destino Algo lo descontroló Y la pipa se volcó Se tiraba el combustible y la pipa se incendió El chofer logró saltar y del lugar se alejó Federales de caminos Ambulancias y bombeos Después de luchar por horas El fuego habían controlado En la cabina del trailer Había un cuerpo calcinado Un saludo para el primo Reyes Valenzuela Trailero de corazón Y para Natividad González Y en la Unión Americana Rafael Amaro Villalobos Se avisó a los familiares De lo que allá había pasado Ellos creían que Juan era Que el cuerpo quemado Se realizó el funeral Y el cuerpo fue sepultado Pasaron algunos días Juan a su casa llegó La madre al abrir la puerta La sorpresa la mató Fue tan fuerte la impresión Que un infarto ella sufrió Esta historia es verdadera El chacho me la contó A mis amigos traileros Esto les platico yo Cuando manejen su trailer Háganlo con precaución A esos hombres del volante Que van por la carretera Les deseo de corazón Nada malo les suceda Pues recuerden que en su casa Su familia los espera